La campaña de la renta de 2015, la primera que recogerá la rebaja en dos fases del IRPF aprobada por el gobierno del PP, arrancará el próximo 6 de abril con la presentación por internet tanto del borrador de la renta como de la declaración propiamente dicha, según el calendario de la agencia tributaria recogido por Europa Press. La declaración presencial de la renta en las oficinas de la agencia tributaria, por su parte, empezará el 10 de mayo y se extenderá hasta el 30 de junio. En el caso de las declaraciones con resultado a ingresar y que se quieran domiciliar, el plazo concluye el día 25 de junio, salvo que se opte por domiciliar únicamente el segundo plazo, en cuyo caso la confirmación y presentación podrá realizarse hasta el 30 de junio. Los contribuyentes cuya declaración salga a pagar podrán fraccionar el importe de la deuda tributaria sin intereses ni recargo alguno en dos partes, la primera del 60% del importe en el momento de presentar la declaración y la segunda del 40% restante hasta el 7 de noviembre de 2016, inclusive. Para obtener el número de referencia que permite acceder al borrador o datos fiscales hay que comunicar el número de identificación fiscal, el importe de la casilla 490 de la declaración del año 2014 y el número de móvil en el que desea recibir por SMS el número de referencia. Además, la agencia tributaria remite por correo ordinario el borrador o datos fiscales a los contribuyentes que lo solicitaron expresamente la declaración del año anterior, siempre que no se hubieran obtenido con anterioridad por cualquiera de los medios telemáticos anteriores.